Truco para adelgazar más rápido. Uno de los productos naturales con mayor poder adelgazante es el abedul. Es un eficaz ayudante en procesos de pérdida de peso por sus propiedades diuréticas y detoxificantes. Para este fin, se recomiendan infusiones de hojas y yemas. ¿Cómo preparar y tomar el abedul? Calienta un litro de agua e infusiona entre 20 y 50 gramos de hojas y yemas. El sabor es un poco amargo, pero si añades una cucharadita de hojas picadas de stevia a la infusión, lograrás un exquisito sabor a regaliz. Si además añades otra cucharadita de bicarbonato a la mezcla, potenciarás la absorción de los principios activos. Puedes tomar hasta un litro de infusión al día. Pruébalo. Verás que bien te va con nuestro truco para adelgazar más rápido.